La Comisión Episcopal de Comunicaciones, SECOM, presenta el espacio Caminando con la Iglesia Que la paz y la gracia de Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes Ciertamente estos días han sido días difíciles, días de pandemia, días de enfermedad, de dificultad económica Problemas sociales, problemas políticos, problemas como los ha habido en toda la historia Pero siempre Dios ha estado presente para ayudar a su pueblo y a aquellos hombres y mujeres que con humildad se dirigen a Él Así quiero invitarte a ti en este momento No pongas en el primer lugar la enfermedad que tienes No pongas en el primer lugar el problema económico que tienes No pongas en el primer lugar la falta de trabajo o el miedo al futuro ¿Qué va a pasar con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu empresa, con el día a día? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura Ánimo todos aquellos que en medio de la dificultad han confiado en el Señor han salido adelante Que podamos decir como Pablo, ¿Quién me va a separar del amor de Dios? El hambre, la desnudez, la persecución, la muerte Nada ni nadie me separará del amor de Dios porque en Cristo somos más que vencedores La Comisión Episcopal de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia